Oh glorioso San Benito, protector y defensor contra todo mal, en este momento acudo a ti con humildad y devoción. Te pido que extiendas tu manto de protección sobre mí y mi amada familia, guardándonos de todo peligro, tentación y adversidad. San Benito, tú que has sido ejemplo de fortaleza espiritual y lucha contra las fuerzas malignas, te suplico que nos concedas tu valiosa intercesión para alejar de nuestro hogar cualquier influencia negativa y preservarnos de todo mal físico, emocional o espiritual. Confiadamente te pido, oh santo de la cruz y del exorcismo, que nos rodees con tu poderosa bendición. Líbranos de la envidia, de la maldad y de cualquier daño que pudieran intentar hacernos. Que tus bendiciones sean escudo contra la maldad y tu luz guíe en nuestro camino. Oh glorioso San Benito, te ruego que nos concedas la sabiduría para discernir entre el bien y el mal, la fuerza para resistir las tentaciones y la fe para confiar plenamente en la protección divina. Que tu espíritu santo nos fortalezca en los momentos de debilidad, que nos brinde consuelo en la adversidad y nos otorgue la paz interior para enfrentar cualquier desafío que se presente en nuestras vidas. San Benito, te pido que bendigas a cada miembro de mi familia, protegiéndonos en cada paso que demos. Concede salud, amor, armonía y felicidad a nuestro hogar. Que nuestra unión sea fuente de alegría y bendición para todos. Te imploro, oh glorioso San Benito, que nunca nos falte tu amoroso cuidado y que, bajo tu amparo, encontremos siempre refugio seguro. Por tu intercesión, confiamos en la protección divina y en la victoria sobre todo mal. Que la bendición de San Benito nos acompañe siempre y nos mantenga a salvo de todo peligro. Oh amado San Benito, intercesor y protector contra todo mal, hoy acudo a ti con humildad y devoción para encomendarte a mí y a mi familia, para que nos cuides y protejas de todo peligro, tentación y adversidad. Tú, quien has sido ejemplo de fortaleza espiritual y lucha contra las fuerzas malignas, te pido que extiendas tu manto de protección sobre nosotros y nos guardes de cualquier influencia negativa, preservándonos de todo mal físico, emocional o espiritual. Te pido que nos cubras con tu amorosa protección, que nos ayudes a discernir entre el bien y el mal, que nos concedas la sabiduría para tomar decisiones acertadas y la fuerza para resistir las tentaciones. Oh santo de la cruz y del exorcismo, te ruego que nos libres de la envidia, de la maldad y de cualquier daño que pudieran intentar hacernos. Que tu luz divina nos guíe y nos proteja de todo mal. Que tu presencia divina nos fortalezca en los momentos de debilidad y nos de paz y tranquilidad en los momentos de adversidad. Te imploro, oh glorioso San Benito, que nos concedas la gracia de vivir en armonía y amor, que nuestra familia sea un reflejo de tu amor y tu bendición. Que nuestro hogar sea un lugar de paz y felicidad, donde la bondad y la generosidad reinen en cada corazón. Oh amado protector, te pido que bendigas a cada miembro de mi familia, cuidando de nosotros en cada paso que demos, en cada momento de nuestras vidas. Que tu amor nos cubra siempre y que nuestra unión como familia sea fuente de alegría y bendición para todos. Te suplico, oh San Benito, que nos des la fuerza para superar los obstáculos y los momentos difíciles, y que siempre nos sostengas en la fe y en la esperanza de que tu protección divina nos guarda de todo mal. Que tu amor y tu luz nos acompañen siempre, oh glorioso San Benito, y que nunca nos falte tu amoroso cuidado y protección. Por tu intercesión, confiamos en la protección divina y en la victoria sobre todo mal. Amén. Oh magnánimo San Benito, santo venerado por tu valentía y entrega en la lucha contra las fuerzas del mal, me presento ante ti con reverencia y fe, implorando tu poderosa intercesión para proteger a mí y a mi amada familia de todo mal y peligro que aceche nuestras vidas. Oh glorioso santo, tú que has sido designado por Dios como guardián y protector, te suplico humildemente que extiendas tu manto sagrado sobre nosotros, envolviéndonos con tu divina bendición y alejando de nuestro hogar toda influencia negativa y maligna. Concédenos tu poderosa protección, oh San Benito, para salvaguardarnos de las tentaciones y trampas del enemigo, de cualquier mal físico, emocional o espiritual que intente perturbar nuestra paz y armonía familiar. Que tu fuerza nos fortalezca y tu luz nos guíe en los momentos de debilidad y confusión. Oh glorioso San Benito, tú que eres símbolo de esperanza y liberación, te imploro que nos libres de la envidia, los celos, la discordia y cualquier maldad que amenace nuestra unión y amor familiar. Protege nuestros corazones de todo resentimiento y odio y permítenos vivir en constante perdón y compasión. Ruego, oh santo de la cruz y del exorcismo, que alejes de nosotros cualquier daño físico, enfermedad o accidente. Concede a cada miembro de mi familia salud y bienestar, fortaleciendo nuestros cuerpos y espíritus para enfrentar los desafíos de la vida con entereza y determinación. Oh bondadoso San Benito, imploro tu intercesión para que nuestra morada sea un refugio seguro, un santuario de paz y serenidad. Que en nuestro hogar reinen la alegría, la solidaridad y la fe, y que siempre estemos abiertos a recibir y brindar amor a aquellos que nos rodean. Te ruego, santo protector, que infundas en nuestros corazones sabiduría y discernimiento, para que podamos tomar decisiones correctas y seguir el camino del bien. Ayúdanos a resistir las tentaciones del mundo y a vivir de acuerdo con los principios cristianos, en busca de la santidad y la virtud. Oh San Benito, te encomiendo especialmente a los niños de mi familia, a los jóvenes y a los ancianos. Protégelos en su inocencia, guíalos en su crecimiento y bríndales tu amparo constante en cada etapa de sus vidas. Encomiendo también a ti, amado santo, a nuestros seres queridos que ya han partido de este mundo. Te pido que intercedas por sus almas, guiándolas hacia la luz eterna y brindándoles la paz y el descanso en la presencia divina. Oh glorioso San Benito, en tu infinita bondad, derrama sobre nosotros tus bendiciones y favores, bendiciendo nuestro trabajo, nuestros estudios y todas nuestras actividades. Permítenos ser instrumentos de paz y amor en el mundo, llevando tu nombre con honor y devoción. Te suplico, oh santo patrono, que nunca nos abandones en nuestra jornada terrenal. Acompáñanos en todo momento. Amén. Oh San Benito, intercesor y protector. Te suplico que escuches mi humilde oración. Deseo atraer la abundancia a mi vida, que fluya en cada aspecto y en cada día. Con tu poderosa intercesión y bendición, te ruego que me guíes hacia la prosperidad. Aleja los obstáculos que me impiden crecer y lléname de sabiduría para saber recibir. San Benito, patrón de la buena fortuna. Te imploro que me brindes tu influencia divina. Que mi camino se llene de oportunidades. Y que la prosperidad siempre me acompañe. Que mi trabajo sea fructífero y exitoso. Y que mis esfuerzos sean recompensados. Te pido que bendigas mis finanzas y recursos. Para que nunca falte en mi vida el sustento. San Benito, gran protector contra las adversidades. Te confío mi anhelo de abundancia y prosperidad. Ayúdame a tomar decisiones acertadas. Y a aprovechar cada puerta que se me abra. Te agradezco, San Benito, por tu amoroso amparo. Y por escuchar mi oración con bondad y cuidado. Confío en tu poderosa intercesión. Y sé que atraerás la abundancia a mi vida sin cesar. Amén. Oh glorioso San Benito, patrón de los negocios y protector contra la maldad, hoy acudo a ti con humildad y devoción. Te ruego que derrames tus bendiciones sobre mi negocio y que atraigas a muchos clientes hacia nosotros. Concede, San Benito, que cada persona que cruce nuestras puertas encuentre en nosotros honestidad, calidad y un trato amable. Que se sientan atraídos por nuestros productos o servicios y que vean en nosotros una opción confiable y satisfactoria. Intercede ante Dios, querido San Benito, para que nuestras labores sean prósperas y exitosas. Líbranos de toda maldad y envidia que pueda perjudicarnos. Protege nuestras inversiones, nuestros empleados y todo lo que esté relacionado con nuestro negocio. Te imploro, San Benito, que nos cubras con tu manto de protección y alejes de nosotros toda adversidad y desgracia. Que nos conceda sabiduría y discernimiento para tomar decisiones acertadas y estratégicas. Ayúdanos a ser justos en nuestras transacciones, a tratar a nuestros clientes con respeto y a brindarles un servicio excepcional. Permítenos ser un ejemplo de integridad y profesionalismo en el mundo de los negocios. Oh bondadoso San Benito, escucha mi súplica y atiende mis peticiones. Confío en tu intercesión y en tu poder para atraer abundancia y éxito a nuestro negocio. Amén. Que así sea. Oh poderoso y glorioso San Benito, cuya devoción se extiende a lo largo de los siglos, acudo a ti en busca de tu valiosa intercesión. Como patrón de los negocios y defensor contra la maldad, te ruego que dirijas tu mirada hacia mi emprendimiento y nos concedas tu bendición. En este momento de incertidumbre, te suplico, San Benito, que ilumines nuestro camino y nos guíes hacia el éxito. Concede a nuestro negocio la capacidad de atraer a numerosos clientes, de ser reconocidos por la calidad de nuestros productos y servicios, y de prosperar en un mundo competitivo. Te imploro, San Benito, que envíes tus fuerzas celestiales para protegernos de toda maldad y envidia que pudiera afectar nuestro progreso. Que tu escudo nos cubra, alejando las energías negativas y las intenciones maliciosas de aquellos que deseen perjudicarnos. Encomiendo a tu poderosa intercesión la salvaguarda de nuestras inversiones, recursos y empleados. Líbranos de los peligros y obstáculos que puedan surgir en nuestro camino y danos la sabiduría para superarlos con valentía y determinación. Oh bondadoso San Benito, te suplico que nos concedas el discernimiento necesario para tomar decisiones acertadas y estratégicas en beneficio de nuestro negocio. Ayúdanos a encontrar soluciones creativas, a identificar oportunidades y a adaptarnos a los cambios del mercado. Concede, amado San Benito, que nuestros clientes encuentren en nosotros una opción confiable y excepcional. Que en cada transacción sean testigos de nuestra honestidad, respeto y excelencia en el servicio. Permítenos ser un referente de integridad y profesionalismo en todas nuestras acciones. Te ruego, San Benito, que nos protejas de la adversidad y nos brindes la fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten. Que tu amorosa presencia nos envuelva, otorgándonos la confianza necesaria para avanzar con firmeza y fe en la realización de nuestros sueños. Oh amado San Benito, deposito mi confianza en ti y en tu poderosa intercesión. Escucha mi súplica, atiende mis peticiones y llévalas ante el trono divino. Que nuestro negocio prospere, se multiplique en nuestros clientes y seamos cubiertos por tu bendición y protección. Con humildad y gratitud, elevo mi voz ante ti, San Benito, y te pido que concedas mis peticiones. Amén. Oh glorioso San Benito, patrón de los negocios y protector contra la maldad, hoy acudo a ti con humildad y devoción. Te ruego que derrames tus bendiciones sobre mi negocio y que atraigas a muchos clientes hacia nosotros. Concede, San Benito, que cada persona que cruce nuestras puertas se encuentre en nosotros honestidad, calidad y un trato amable. Que se sientan atraídos por nuestros productos o servicios y que vean en nosotros una opción confiable y satisfactoria. Intercede ante Dios, querido San Benito, para que nuestras labores sean prósperas y exitosas. Líbranos de toda maldad y envidia que pueda perjudicarnos. Protege nuestras inversiones, nuestros empleados y todo lo que esté relacionado con nuestro negocio. Te imploro, San Benito, que nos cubras con tu manto de protección y alejes de nosotros toda adversidad y desgracia. Que nos conceda sabiduría y discernimiento para tomar decisiones acertadas y estratégicas. Ayúdanos a ser justos en nuestras transacciones, a tratar a nuestros clientes con respeto y a brindarles un servicio excepcional. Permítenos ser un ejemplo de integridad y profesionalismo en el mundo de los negocios. Oh bondadoso San Benito, escucha mi súplica y atiende mis peticiones. Confío en tu intercesión y en tu poder para atraer abundancia y éxito a nuestro negocio. Amén. Que así sea. Oh poderoso y glorioso San Benito, cuya devoción se extiende a lo largo de los siglos, acudo a ti en busca de tu valiosa intercesión. Como patrón de los negocios y defensor contra la maldad, te ruego que dirijas tu mirada hacia mi emprendimiento y nos concedas tu bendición. En este momento de incertidumbre, te suplico, San Benito, que ilumines nuestro camino y nos guíes hacia el éxito. Concede a nuestro negocio la capacidad de atraer a numerosos clientes, de ser reconocidos por la calidad de nuestros productos y servicios y de prosperar en un mundo competitivo. Te imploro, San Benito, que envíes tus fuerzas celestiales para protegernos de toda maldad y envidia que pudiera afectar nuestro progreso. Que tu escudo nos cubra, alejando las energías negativas y las intenciones maliciosas de aquellos que deseen perjudicarnos. Encomiendo a tu poderosa intercesión la salvaguarda de nuestras inversiones, recursos y empleados. Líbranos de los peligros y obstáculos que puedan surgir en nuestro camino y danos la sabiduría para superarlos con valentía y determinación. O bondadoso San Benito, te suplico que nos concedas el discernimiento necesario para tomar decisiones acertadas y estratégicas en beneficio de nuestro negocio. Ayúdanos a encontrar soluciones creativas, a identificar oportunidades y a adaptarnos a los cambios del mercado. Concede, amado San Benito, que nuestros clientes encuentren en nosotros una opción confiable y excepcional. Que en cada transacción sean testigos de nuestra honestidad, respeto y excelencia en el servicio. Permítenos ser un referente de integridad y profesionalismo en todas nuestras acciones. Te ruego, San Benito, que nos protejas de la adversidad y nos brindes la fortaleza para enfrentar los desafíos que se presenten. Que tu amorosa presencia nos envuelva, otorgándonos la confianza necesaria para avanzar con firmeza y fe en la realización de nuestros sueños. Oh amado San Benito, deposito mi confianza en ti y en tu poderosa intercesión. Escucha mi súplica, atiende mis peticiones y llévalas ante el trono divino. Que nuestro negocio prospere, se multiplique en nuestros clientes y seamos cubiertos por tu bendición y protección. Con humildad y gratitud, elevo mi voz ante ti, San Benito, y te pido que concedas mis peticiones. Amén. Querido San Benito, humildemente me acerco a ti en busca de tu ayuda y protección. Conoces el peso que lleva mi corazón y las tinieblas que invaden mi mente a causa de la depresión que me aqueja. Te ruego, oh poderoso San Benito, que intercedas por mí ante Dios para que se disipe la tristeza que me consume y encuentre consuelo en mi vida. Líbrame de los pensamientos negativos y las emociones abrumadoras que me impiden disfrutar de la paz y la alegría que merezco. San Benito, tú que eres conocido por tu fortaleza y valentía, te pido que me concedas fuerza interior para enfrentar esta batalla contra la depresión. Ayúdame a encontrar la esperanza en medio de la oscuridad y a tener fe en que mi situación mejorará. Te encomiendo, oh generoso San Benito, mi mente y mi alma para que puedas purificarlas y llenarlas de luz. Derrama tu bendición sobre mí y guíame hacia la serenidad y la sanación. Que tu protección me envuelva y me dé el coraje necesario para superar esta adversidad. San Benito, patrón contra el mal y la angustia, te pido que apartes de mí toda influencia negativa y me llenes de tu paz y tu amor. Permíteme experimentar la alegría de vivir, valorando cada día como un regalo precioso. En tus manos pongo mi confianza, San Benito, y te agradezco por tu intercesión y por escuchar mi súplica. Que tu bendición y consuelo me acompañen siempre. Amado San Benito, recurro a ti con humildad y devoción en este momento de profunda desesperación y aflicción debido a la opresiva carga de la depresión que me abruma. Reconozco tu poder y tu cercanía a Dios y confío en tu intercesión para aliviar el peso que agobia mi corazón y mi mente. Te imploro, oh Santo Benito, que ilumines mi camino con tu luz divina y que disipes las tinieblas que rodean mi ser. Líbrame de la tristeza y la angustia que me envuelven, permitiendo que tu paz y tu amor inunden mi ser. Concédeme la fortaleza y la valentía para enfrentar esta batalla contra la depresión. Ayúdame a superar los pensamientos negativos y las emociones abrumadoras que me consumen y guíame hacia la sanación emocional y mental que tanto anhelo. En tu infinita bondad, San Benito, te ruego que me concedas el don de la esperanza, para que pueda ver más allá de mi sufrimiento y vislumbrar un futuro lleno de alegría y bienestar. Permíteme experimentar la belleza de la vida y valorar cada momento como un regalo divino. Te encomiendo mi mente y mi alma para que las purifiques y las liberes de cualquier influencia negativa. Infúndeme serenidad y equilibrio en mis pensamientos y emociones y ayúdame a encontrar el propósito y la dirección en medio de esta oscuridad. San Benito, protector contra el mal y la aflicción, te suplico que apartes de mí toda negatividad y que me envuelvas con tu manto de amor y protección. Concede a mi corazón la paz que tanto anhela y permíteme sentir la presencia amorosa de Dios en cada instante de mi vida. Gracias, amado San Benito, por tu intercesión y tu amor compasivo. Confío en tu poderosa ayuda y te suplico que continúes bendiciéndome con tu gracia y consuelo. Encomiendo mi camino a ti, confiando en que, con tu guía, podré superar esta prueba y encontrar la felicidad y la plenitud que merezco. Amén. Bienvenidos a Oraciones de Prosperidad. El canal que te guiará hacia una vida llena de abundancia y bienestar. Aquí encontrarás una recopilación de poderosas oraciones y afirmaciones positivas que te ayudarán a atraer la prosperidad en todas las áreas de tu vida. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo cambiar tus pensamientos. Suscríbete al canal si tienes alguna consulta específica. Estaré encantado de ayudarte. Oh glorioso San Benito, intercesor valiente ante el trono de Dios, hoy acudo a ti con humildad y devoción para solicitar tu ayuda en la batalla contra mis enemigos. Confiado en tu poderosa intercesión, te pido que intercedas ante Dios y me otorgues la fuerza y la protección necesarias para vencer a aquellos que se oponen a mi bienestar. San Benito, tú que eres conocido por tu lucha contra las fuerzas del mal, te ruego que me ayudes a superar los obstáculos y las adversidades que se presentan en mi camino. Fortaléceme con tu valentía y tu fe inquebrantable, para que pueda enfrentar a mis enemigos con serenidad y determinación. Te suplico, oh glorioso San Benito, que alejes de mi vida toda influencia negativa, toda envidia y toda maldad. Que tu bendición divina me rodee y me proteja en cada paso que doy. Permíteme experimentar la paz y la armonía que provienen de estar cerca de Dios y de vivir en rectitud. Encomiendo tu poderosa intercesión a mis enemigos, para que sean tocados por la luz de la verdad y del amor de Dios. Que sus corazones se transformen y abandonen sus malas intenciones. Concédeles la gracia de la reconciliación y la redención, para que podamos vivir en paz y unidad. Oh gran San Benito, modelo de virtud y santidad, te suplico que guíes mis pasos y me protejas en todo momento. Ayúdame a mantenerme firme en mi fe y a confiar en la bondad de Dios, sabiendo que Él siempre vence sobre el mal. Confiado en tu poderosa intercesión, te pido que escuches mi oración y me concedas la victoria sobre mis enemigos. Amén. San Benito, ruega por nosotros. Bienvenidos a Oraciones de Prosperidad. El canal que te guiará hacia una vida llena de abundancia y bienestar. Aquí encontrarás una recopilación de poderosas oraciones y afirmaciones positivas que te ayudarán a atraer la prosperidad en todas las áreas de tu vida. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo cambiar tus pensamientos, suscríbete al canal si tienes alguna consulta específica, estaré encantado de ayudarte. Oh glorioso San Benito, protector contra las fuerzas del mal, te ruego que me asistas en este momento y me concedas tu poderosa intercesión. Expulsa a mis enemigos y aleja de mí todo mal. Que tu luz y tu fuerza me envuelvan y que tu bendición me proteja en todo momento. Con tu cruz y tus santos sacramentales. Defiéndeme de las acechanzas del enemigo. Y líbrame de toda maldad y peligro. San Benito, fiel siervo de Dios. Escucha mi súplica y atiende mi clamor. Concede tu bendición y paz a mi vida. Y aleja de mí toda sombra y discordia. Por tu amor y tu misericordia. Confío en tu poderosa intercesión. Y en tu nombre bendito pongo mi fe y esperanza. Amén. Bienvenidos a Oraciones de Prosperidad. El canal que te guiará hacia una vida llena de abundancia y bienestar. Aquí encontrarás una recopilación de poderosas oraciones y afirmaciones positivas que te ayudarán a atraer la prosperidad en todas las áreas de tu vida. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo cambiar tus pensamientos. Suscríbete al canal si tienes alguna consulta específica, estaré encantado de ayudarte. Querido San Benito, acudo a ti en busca de tu poderosa protección para mis amados hijos. Tú, que eres un intercesor fiel y un guardián en tiempos de peligro, te pido que extiendas tu manto de seguridad sobre ellos. San Benito, patrón de los niños y protector contra todo mal, te suplico que los libres de cualquier amenaza física, emocional o espiritual. Intercede ante Dios para que los guíe en el camino de la rectitud y los aleje de cualquier influencia negativa. Te ruego que los protejas de enfermedades y peligros ocultos, y que los fortalezcas en cuerpo y espíritu. Imploro tu intervención divina para que se mantengan alejados de las tentaciones y que encuentren en ti la fuerza para resistir cualquier mal. San Benito, te confío la educación de mis hijos y te pido que los acompañes en su crecimiento y desarrollo. Ayúdalos a alcanzar la sabiduría y la virtud, para que sean luz en medio de la oscuridad y sean capaces de discernir entre el bien y el mal. Te pido, querido San Benito, que intercedas ante Dios para que bendiga a mis hijos con amor, alegría y paz. Que los proteja en todo momento y los colme de bendiciones. Guíalos por el camino correcto y protégelos de todo peligro. En tu poderoso nombre, San Benito, confío la vida de mis hijos. Oh glorioso San Benito, patrón y protector contra los malos espíritus, acudo a ti con fe y devoción en busca de tu intercesión. Reconozco tu poder y tu valentía al enfrentar a las fuerzas del mal, y te ruego que me asistas en este momento de necesidad. San Benito, imploro tu ayuda para alejar los malos espíritus que me rodean. Con tu cruz y tus palabras de oración, te pido que crees un escudo de protección a mi alrededor, que disipe cualquier presencia maligna y que purifique mi entorno. Oh amado San Benito, inspira en mí la fortaleza para resistir las tentaciones y mantenerme firme en la fe. Ayúdame a discernir el bien del mal, y concédeme la sabiduría para evitar cualquier influencia negativa. Que tu intercesión, San Benito, me libere de la opresión espiritual y de cualquier daño que puedan causar los espíritus malignos. Con tu bendición, confío en que estaré protegido y alejado de toda maldad. San Benito, te agradezco de antemano por escuchar mi súplica y por tu constante cuidado. Confío en que nunca me abandonarás y que siempre estarás a mi lado, protegiéndome de todo mal. Patrono de las parejas y protector de los amores verdaderos, acudo a ti en busca de tu divina intercesión y ayuda. Te ruego, bondadoso santo, que bendigas y cuides nuestra relación con tu poderosa presencia. Te suplico, San Benito, que nos concedas la gracia de la comunicación sincera y el entendimiento mutuo. Ayúdanos a fortalecer nuestra unión, a superar los obstáculos que se presenten en nuestro camino y a mantener vivo el amor y la comprensión entre nosotros. Te pido también que nos libres de la envidia, los celos y cualquier sentimiento negativo que pueda dañar nuestra relación. Líbranos de las tentaciones y de las malas influencias que puedan separarnos. Ayúdanos a construir una relación basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. San Benito, guíanos por el sendero de la armonía y la paz y permite que nuestro amor crezca cada día más fuerte y profundo. Protégenos de las discordias, y los malentendidos, y concédenos la sabiduría para resolver nuestras diferencias con paciencia y compasión. Encomendamos nuestra relación a tu poderosa intercesión, sabiendo que con tu ayuda y la gracia de Dios, podremos mantener nuestro amor firme y duradero. Te lo pedimos humildemente, confiando en tu bondad y misericordia. Amén. San Benito, ruega por nosotros y por nuestra relación. Bienvenidos a Oraciones de Prosperidad, el canal que te guiará hacia una vida llena de abundancia y bienestar. Aquí encontrarás una recopilación de poderosas oraciones y afirmaciones positivas que te ayudarán a atraer la prosperidad en todas las áreas de tu vida. Únete a nuestra comunidad y descubre cómo cambiar tus pensamientos. Suscríbete al canal si tienes alguna consulta específica, estaré encantado de ayudarte. Amado San Benito, humildemente me acerco a ti en busca de tu poderosa intercesión. Con gran fe y devoción, te pido que escuches mis palabras y me concedas tu protección. En este momento, aleja de mi vida todo mal que me rodea. Que tu luz divina ilumine cada rincón oscuro y ahuyente toda negatividad. Con tu presencia, el mal se disipará y la paz reinará en mi corazón. Te ruego, San Benito, que me concedas la fuerza y la fortaleza para resistir las tentaciones y las influencias negativas que puedan desviarme de mi camino. Con tu poder, rechazo toda maldad y renuncio a cualquier lazo que me ate al mal. Permíteme atraer cosas nuevas y maravillosas hacia mi vida. Que tus bendiciones lleguen a mí en forma de oportunidades, abundancia y prosperidad. Abre las puertas del éxito y la felicidad para que pueda disfrutar de una vida plena y plena. San Benito, te pido que intercedas por mí ante Dios y que mi vida sea bendecida con tu amor y protección. Dame tu sabiduría para tomar decisiones acertadas y guiarme por el camino del bien. Encomiendo a tu cuidado a mis seres queridos y a todos aquellos que me rodean. Que tu manto de amor y bendiciones los cubra, alejando cualquier peligro o mal que puedan enfrentar. Agradezco tu presencia constante en mi vida, San Benito, y confío en tu poder milagroso para alejar el mal y atraer lo bueno. Que tu ejemplo de fe y perseverancia me inspire a vivir una vida llena de virtud y bondad. Con humildad y gratitud, te ofrezco esta oración, confiando en tu poderosa intercesión. Amén. Que así sea. Amado San Benito, en este momento me dirijo a ti con todo mi corazón lleno de fe y devoción. Reconozco tu poderosa intercesión y tu capacidad de alejar el mal de nuestras vidas, así como de atraer cosas nuevas y maravillosas hacia nosotros. San Benito, te pido que extiendas tu manto de protección sobre mí y sobre aquellos que amo. Aleja de nuestras vidas todo lo que nos cause daño, ya sea físico, espiritual o emocional. Libéranos de las cadenas del pecado y de las influencias negativas que nos rodean. Que tu luz divina disipe las sombras de la oscuridad y nos guíe hacia un camino lleno de amor, paz y armonía. Te ruego, San Benito, que me concedas la sabiduría y la fuerza necesarias para resistir las tentaciones y superar los obstáculos que se presenten en mi camino. Ayúdame a tomar decisiones acertadas y a seguir siempre el camino del bien. Que tu ejemplo de humildad y perseverancia sea mi guía en todo momento. Encomiendo a tu cuidado a mis seres queridos y a todos aquellos que necesitan de tu protección. Cubre con tu amor y bendiciones a quienes enfrentan dificultades y peligros, bríndales tu fuerza y consuelo. Que tu presencia reconfortante esté cerca de ellos, guiándolos hacia la luz y la salvación. San Benito, te pido que intercedas ante Dios en mi nombre para que pueda traer cosas nuevas y maravillosas hacia mi vida. Abre las puertas de las oportunidades, la prosperidad y la abundancia. Que mi existencia sea enriquecida con experiencias positivas, relaciones armoniosas y un propósito significativo. En gratitud por tu amor y protección me entrego a ti, San Benito, confiando en tu poder y en tu misericordia. Ayúdame a vivir una vida plena y virtuosa, llena de bondad y compasión hacia los demás. Que mi ejemplo inspire a otros a buscar la paz y la rectitud. Con humildad y gratitud, elevo esta oración a ti, San Benito, confiando en que escucharás mis peticiones y las llevarás ante el trono de Dios. Amén. Que así sea, bajo la bendición de San Benito. Oh, glorioso San Benito, patrón de aquellos que buscan liberación y bendición divina, te imploro con humildad y devoción. Concede tu intercesión poderosa para expulsar la pobreza que aflige mi vida y la de aquellos que amo. Con fervoroso corazón, te ruego, San Benito, que alejes de nosotros toda falta de abundancia, carencia y dificultad económica. Que tu gracia descienda sobre nosotros como un manto protector, guiándonos hacia la prosperidad y la estabilidad financiera. Bendito San Benito, escucha mi súplica y ruega ante el trono divino por el alivio de nuestras penurias. Concede la fortaleza y la sabiduría para tomar decisiones acertadas, el trabajo digno que necesitamos y la apertura de oportunidades que nos conduzcan a la superación y la generosidad. Oh, valiente San Benito, defensor de los afligidos, ayúdanos a superar las limitaciones y obstáculos que nos impiden alcanzar la plenitud económica. Con tu poderosa intercesión, libéranos de la opresión de la pobreza y despierta en nosotros la fe y la determinación para buscar un futuro próspero. Te encomiendo a ti, glorioso San Benito, nuestras penurias y dificultades financieras, confiando en tu intercesión ante Dios Todopoderoso. Que tu bendición nos acompañe siempre y que podamos experimentar la gracia divina que nos aleje de la pobreza y nos conduzca hacia una vida plena y abundante. Amén. Oh, glorioso San Benito, patrón de aquellos que buscan liberación y bendición divina, te imploro con humildad y devoción. Concede tu intercesión poderosa para expulsar la pobreza que aflige mi vida y la de aquellos que amo. En estos momentos de dificultad económica, acudo a ti, San Benito, confiando en tu bondad y en tu capacidad para obrar milagros. Te ruego que apartes de nuestras vidas todo obstáculo que impida nuestra prosperidad y nos sume en la escasez. Oh, glorioso San Benito, te encomiendo nuestras finanzas y te pido que nos otorgues la gracia de una abundancia generosa. Ayúdanos a encontrar oportunidades laborales dignas y remuneradas para que podamos proveer a nuestras necesidades y ser una fuente de ayuda para otros. Intercede, San Benito, ante el trono de la Divina Providencia, para que nuestras súplicas sean escuchadas y nuestras vidas sean transformadas. Líbranos de la opresión de la pobreza, ilumina nuestro camino y guíanos hacia soluciones creativas y prósperas. Te rogamos, San Benito, que nos concedas la sabiduría para administrar adecuadamente nuestros recursos, para que podamos multiplicarlos y utilizarlos de manera responsable. Ayúdanos a ser buenos administradores de los dones que recibimos y a ser generosos con aquellos que están en necesidad. Encomendamos a tu amorosa protección a todos aquellos que sufren las garras de la pobreza, especialmente a los desamparados, los desempleados y los que luchan por satisfacer sus necesidades básicas. Que tu intercesión les brinde esperanza y apoyo en tiempos de dificultad. Oh, valiente San Benito, defensor de los afligidos, ayúdanos a superar las limitaciones y obstáculos que nos impiden alcanzar la plenitud económica. Con tu poderosa intercesión, libéranos de la opresión de la pobreza y despierta en nosotros la fe y la determinación para buscar un futuro próspero. Te encomiendo a ti, glorioso San Benito, nuestras penurias y dificultades financieras, confiando en tu intercesión ante Dios Todopoderoso. Que tu bendición nos acompañe siempre y que podamos experimentar la gracia divina que nos aleje de la pobreza y nos conduzca hacia una vida plena y abundante. Amén. Oh glorioso San Benito de Abad, custodio y defensor incansable de aquellos que acuden a ti en busca de protección y auxilio divino, hoy elevo hacia ti una oración ferviente que durará cinco minutos, con la esperanza de que tu poderosa intercesión alcance a todos aquellos que necesitan tu ayuda y amparo. En este momento, imploro tu valiosa intercesión ante el trono de Dios Todopoderoso, para que extiendas tu manto de protección sobre mí y sobre todos aquellos que me rodean. San Benito, en tu vida terrenal demostraste una fe inquebrantable y un amor profundo por la palabra de Dios, y te pido que compartas con nosotros la gracia de esa fe y ese amor, para que podamos enfrentar con valentía y confianza los desafíos y peligros que acechan en nuestro camino. Te ruego, oh San Benito, que nos libres de todo mal y nos protejas de las acechanzas del enemigo. Ayúdanos a discernir entre el bien y el mal, a resistir las tentaciones y a seguir el camino de la virtud y la santidad. Concede fortaleza a nuestras almas y paz a nuestros corazones, para que podamos mantenernos firmes en la fe y en la fidelidad a Dios en todo momento. San Benito, encomiendo a tus manos nuestras necesidades materiales y espirituales. Te pido que intercedas ante Dios por nuestra salud, por nuestras familias, por nuestras relaciones y por nuestras intenciones más profundas. Concede sabiduría a los gobernantes y líderes del mundo, para que promuevan la justicia y la paz en todas las naciones. Ilumina a los científicos y médicos, que encuentren curas y soluciones a las enfermedades que nos afligen. Oh bendito San Benito, patrono de Europa, te encomiendo especialmente a todos aquellos que enfrentan persecución y discriminación por su fe cristiana. Intercede por ellos ante Dios, para que sean fortalecidos en la adversidad y encuentren consuelo en tu amorosa presencia. San Benito, en tiempos difíciles y de incertidumbre, confiamos en tu protección constante. Te pedimos que nos guardes de todo mal físico, espiritual y emocional, y que nos concedas la paz y la serenidad en medio de las tormentas de la vida. Oh glorioso San Benito, te agradezco por escuchar esta oración que te elevo desde lo más profundo de mi corazón. Confío en tu poderosa intercesión y en tu amor inagotable. Oh santísimo San Benito de Abad, santo venerado en todo el mundo y reconocido por tu poderosa intercesión y protección divina, elevo hacia ti una oración prolongada y fervorosa, que perdurará en el tiempo mientras te suplico que extiendas tu manto de amor y resguardo sobre mí y sobre todos aquellos que imploran tu auxilio en estos momentos de necesidad. En tu gloriosa vida terrenal, oh San Benito, demostraste una fe inquebrantable y una devoción inigualable hacia el Todopoderoso, guiando a tus discípulos con sabiduría y ejemplo, y dejando un legado de santidad y protección. Como fiel seguidor de Cristo, te encomiendo hoy mi vida y la de todos aquellos que me rodean, para que bajo tu poderosa intercesión seamos librados de todo mal y peligro, y seamos conducidos hacia el camino de la salvación y la paz eterna. Oh glorioso San Benito, reconocido como patrono de Europa y guardián contra las acechanzas del maligno, te ruego que nos protejas de todo ataque espiritual, de las fuerzas del mal que acechan en las sombras y de todas las tentaciones que intentan desviarnos del camino de la virtud y la rectitud. Concede a nuestras almas la fortaleza necesaria para resistir los embates del enemigo y mantenernos fieles a los mandamientos divinos, guiados por tu intercesión constante. Encomiendo a tus manos bondadosas y poderosas nuestras necesidades materiales y espirituales. Te suplico, oh San Benito, que intercedas ante Dios por nuestra salud física, mental y emocional, para que seamos fortalecidos en cuerpo y espíritu, y podamos cumplir con nuestra misión en este mundo. Te pido también por nuestras familias y seres queridos, para que sean protegidos bajo tu amparo y gocen de paz y armonía en sus hogares. Oh bendito San Benito, te imploro que intercedas ante el Altísimo por aquellos que se encuentran en situaciones de dificultad y sufrimiento, por los marginados, los enfermos, los huérfanos y los desamparados. Que tu poderosa intercesión les brinde consuelo, esperanza y alivio en sus aflicciones, y que encuentren en ti un faro de luz en medio de la oscuridad. Intercede también, oh glorioso protector, por aquellos que enfrentan persecución y discriminación por su fe cristiana en distintas partes del mundo. Alza tu voz ante el cielo, para que sean fortalecidos en su testimonio y encuentren refugio en tu amor y protección. En tiempos de incertidumbre y tribulación, confiamos en tu poderosa intercesión, oh San Benito. Te suplicamos que nos guíes y nos protejas en cada paso que damos, que nos libres de todo mal físico y espiritual, y que nos concedas la paz y la serenidad en medio de las tormentas de la vida. Que tu presencia amorosa nos envuelva y nos dé consuelo en los momentos de soledad y desesperanza. Oh amado San Benito, te agradezco. Oh, San Benito, poderoso intercesor ante Dios. Te suplico con humildad y devoción en esta ocasión. Protector contra la envidia y las malas intenciones. Ruego tu amparo y bendiciones. Aleja de mí la envidia que envenena los corazones. Y libérame de las malas personas y sus acciones. Con tu poderosa intercesión, confío en tu ayuda. Para que alejes todo mal y restaures mi paz profunda. San Benito, ejemplo de virtud y santidad. Con tu cruz y tus palabras de autoridad. Expulsa de mi vida las malas energías. Y guárdame de aquellos que buscan dañar mis días. Concede fortaleza a mi espíritu y mi mente. Para no dejarme afectar por la maldad persistente. Haz que la envidia se disuelva como humo en el viento. Y que las malas personas se alejen, sin tormento. En tu nombre, San Benito, confío y espero. Que tu protección me acompañe dondequiera que yo vaya. Que la envidia y las malas intenciones se desvanezcan. Y que la paz y la armonía en mi vida prevalezcan. Reconozco tu poder y la protección que brindas a aquellos que te invocan con fe. Hoy, te pido que me otorgues tu intercesión y ayuda para atraer abundancia a mi vida. Que tus bendiciones se derramen sobre mí y sobre todos mis seres queridos. San Benito, tú que conoces las dificultades y pruebas que enfrentamos en nuestro camino, te ruego que me guíes hacia las oportunidades y los recursos necesarios para alcanzar la abundancia en todas las áreas de mi vida. En lo financiero, en lo profesional y en lo personal. Libérame de los obstáculos que me impiden progresar y abre las puertas que conducen hacia la prosperidad. Te pido que me des la sabiduría y la claridad para tomar decisiones acertadas y aprovechar las ocasiones que se presenten. Que mi mente esté abierta a las oportunidades y que mi corazón esté dispuesto a recibir la abundancia que el universo tiene reservada para mí. Ayúdame a cultivar una mentalidad positiva y atractiva, que atraiga el éxito y la prosperidad en todas mis acciones. San Benito, también te pido que me brindes protección contra la envidia, la codicia y los pensamientos negativos que puedan bloquear mi camino hacia la abundancia. Con tu escudo, aleja cualquier influencia negativa que pueda perjudicar mis esfuerzos. Te agradezco, San Benito, por escuchar mis palabras y por estar presente en mi vida. Confío en tu amor y poder para atraer la abundancia que deseo y necesito. Reconozco tu inmensa bondad y el poder de tu intercesión en favor de aquellos que te invocan con sinceridad y fe. Hoy, te imploro que me concedas tu valiosa ayuda para atraer la abundancia a mi vida en todos sus aspectos. Te pido que tus bendiciones fluyan hacia mí y hacia todos mis seres queridos, derramando sobre nosotros una lluvia de prosperidad y bienestar. San Benito, tú que has experimentado las pruebas y tribulaciones del mundo, te suplico que me guíes hacia las oportunidades que conducen a la abundancia. Ayúdame a encontrar el camino hacia la prosperidad financiera, profesional y personal. Libérame de todos los obstáculos que puedan entorpecer mi avance y abre las puertas que me conducirán hacia el éxito. Te ruego que me brindes la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas y aprovechar al máximo las oportunidades que se presenten ante mí. Que mi mente esté abierta y receptiva a las posibilidades que el universo tiene reservadas para mí. Concede a mi corazón la disposición de recibir la abundancia en todas sus formas, tanto material como espiritual. San Benito, te pido que me protejas de la envidia, la codicia y los pensamientos negativos que puedan obstruir mi camino hacia la abundancia. Con tu escudo de luz, aleja de mí cualquier influencia perjudicial y fortaléceme contra las energías negativas que puedan afectar mi progreso. Te agradezco de todo corazón, San Benito, por escuchar mis palabras y por estar siempre presente en mi vida. Confío en tu amor y poder para atraer la abundancia que tanto deseo y necesito. Amén. Permaneceré en silencio unos momentos, conectando con la energía de San Benito, para recibir su gracia y bendición.